muy buenas tardes noches para mí mira media noche y seis minutos en barcelona españa ya es martes para mí chicos buenas tardes en américa y anocheciendo en algunos sitios de américa que tienen ya horario de invierno que aún están perdón en el horario de invierno y que ya está anocheciendo por ahí aunque los días se alargan que sí chicos lo dicho buenas tardes ahora en serio bueno en serio siempre vamos a ir a jugar malditos venimos a ayudarte qué es lo que vamos a hacer hoy vamos a jugar le for the at 1 le vamos a jugar le for the at 2 y empezamos con el uno empezaremos con uno no empezamos mezclado empezaremos con el uno chicos y empezaremos con the ac station si empezamos con la más la campaña add-on del canal vamos a llamarla así del for the at 1 igual que la campaña a donde el canal de le for the at 2 es barcelona pues en este caso de a st del 1 vale y nada más que estará en el canal de la descripción me estoy dando mucho no muy largo esto no hay que si chicos pero no simplemente estoy relajadamente empezando el directo que perdón empezaremos el directo relajadamente y sí que me pasa hoy es verdad es que al igual quiero decir algo y no me sale verdad pero si lo importante es que vamos a empezar donde en el canal de la descripción como siempre ahí tendremos en la descripción toda la información ya lo sabéis para dónde vamos a estar emitiendo que es mi canal es mi canal chicos y si por otro lado deciros que el calor sigue y no va a remitir aunque se espera para mañana tormentas aquí en barcelona lo digo para los que os preocupáis del calor que pasamos yo mi papá y mi gato y nuestro queridísimo mimo como algunos le llamáis la mascota del canal si aunque yo la palabra mascota como es un membro más de la familia me parece un poco así pero bueno se entiende y se comprende que es cariñosamente así que estamos bien y los tres aunque dos están que no van a jugar que son mismo y mi papá pero yo sí vamos a estar aquí como siempre todos los días bien vivos y coleantes y deseando compartir con vosotros por mi parte segurísimo que sí al igual mismo se acerca ya sabes que le gusta compartir y chupar cámara el gato es y nada más que vamos a empezar que vaya río esté pegando de dos minutos es que sí es que al igual quería decir algo más pero no verdad no hace falta simplemente vamos a jugar malditos venimos a ayudarte nos vemos ahora ahí en la descripción